¿Qué tal? Muy buenas, todavía no hemos empezado, estamos haciendo pruebas aquí en casa. La idea es que la imagen, dentro de las posibilidades que tenemos, pues sean las mejores posibles. Os recuerdo que tenéis a vuestra disposición todas las redes sociales de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Y mientras tanto, pues, os invito a que podáis mandar cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de sugerencia a los distintos foros que tenéis a vuestra disposición. Así que, bueno, perdonadme, pero vamos a ser puntuales. Comentamos que vamos a empezar a las 12 en punto. Así que, mientras tanto, todos con los teléfonos móviles pendientes de las novedades que desde la Real Federación Andaluza de Fútbol nos van comunicando. Muy importante, insisto, en las comunicaciones. Recordad que tenéis aquí, bueno, ya veo a Adrián Pali que está mandando un mensaje. Redes sociales de la Real Federación Andaluza de Fútbol, arroba rfaf, el canal de Facebook también a vuestra disposición, Instagram también. En definitiva, herramientas que ponemos a vuestra disposición para que estos días se nos hagan un poquito más llevaderos a todos. A tres minutitos de empezar, a las 12 en punto, como comentamos, Juan Rafael Mora también se une. Buenos días. Interesante, cualquier tipo de duda que tengáis a lo largo de esta mini ponencia, porque no deja de ser una lluvia de ideas que queremos compartir con vosotros, es que dentro del respeto, de la ilusión que desde la Real Federación Andaluza de Fútbol ponen a disposición de todos los andaluces, intentéis siempre aportar vuestros granitos de arena. Tened en cuenta también que hay muchos jóvenes que nos están viendo. La importancia de mandar los mensajes adecuados en foros tan bonitos como este que nos pone la Federación a disposición de todos. Así que, bueno, esperando dos o tres minutitos para ser coherentes con el horario. Voy leyendo. Alejandro Romero, ¿qué tal? Juan García Gallardo, buenos días. Donor Vázquez Rodríguez, buenos días también. Recordad que podéis enlazar todo este tipo de eventos a Facebook, Twitter, Instagram. Hoy es el primer día, digamos que es una especie de prueba, pero a lo largo de esta semana se van a realizar foros magníficos, impresionantes. Y a cuanta más gente llegue, siempre será mejor. Al final la idea que tenemos es la de que se nos hagan más llevaderos todos estos días de encierro en casa. Y dentro de la responsabilidad, pues, se agradece cualquier acto, cualquier iniciativa. Y bueno, voy a seguir leyendo. Marcelo Domínguez. ¡Hombre, Marcelo de Guillena! ¿Qué tal? ¡Qué alegría! Antonio Ferrado Caballero, buenas. Juan Carlos, Cedi. A ver, esto va muy rápido. A ver, hombre. López de San José de la Rinconada, un buen sitio. Sergio Rubio. Bueno, no, no, nos vamos animando poquito a poco. Hola. Yo estoy aquí. Teléfonos conectados, ¿eh? Siempre, para que demos mayor difusión. Juan Manuel Ollega. Y Juan Carlos Martín Figuereo. Sí, bonita iniciativa. La verdad que ahora empezaremos en un minutillo. Explicar el por qué sale esta manera de trabajar y, sobre todo, de llevar lo que es el fútbol, lo que es la Federación Andalucía de Fútbol a todos los hogares. Francisco Javier Márquez, desde Málaga. Desde Osuna Javi. Rafa García de Talgeciras. El curso de Málaga, grande, ahí. Yo creo que el poquito a poco ya voy a revisar por si los jefes y los cómpics de comunicación que están pendientes vamos aquí poquito a poco innovando. Bueno, pues, ya me dicen desde la Federación, en este caso en concreto, Laura, que te estoy leyendo, igual que a todos vos. Podemos empezar. Importantes son las comunicaciones. Bueno, Jesús Manzano, ¿qué tal, señor? ¡Qué alegría! Belén Espi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Importantísimo. Participar, mandar preguntas. Intentaré leer a medida que vamos avanzando, pero va a ser complicado porque ya van por más de 100 personas online y yo creo que ya podemos empezar. Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado de esta pantalla, pantalla que al final es fría, pero yo creo que detrás, todos los que estáis ahí, en mi caso también en concreto, mucha ilusión, muchas ganas. Hay que entender el contexto en el que nos encontramos y dentro de ese contexto, el otro día me llamó Rafa Jiménez, que es el Departamento de Comunicación de la Federación Andaluza de Fútbol y me lanzó una idea que yo considero magnífica. ¿Por qué no intentamos estar más cerca de todo lo que rodea el deporte, de todos los que aman a este deporte, en este caso concreto el fútbol, pero podemos extrapolarlo a cualquier disciplina? Y qué mejor que hoy en día aprovechar las nuevas tecnologías, en este caso el canal de YouTube de la Real Federación Andaluza de Fútbol. El momento que vivimos es muy duro, el confinamiento en casa, la responsabilidad que todos tenemos que tener, hay que aprovecharla para sacarlo mejor de nosotros mismos y después también aprovechar lo que son las redes sociales, las nuevas tecnologías. Desde que el nuevo presidente Pablo Lozano llega a la Real Federación Andaluzza de Fútbol, se apuesta por una profesionalización de todos los aspectos en la comunicación, son múltiples los compañeros a los que les mando de aquí un beso y un abrazo enorme, para intentar estar a la última y sobre todo para que a vosotros, los que estáis en vuestra casa, os lleguen no solo ya la información, sino mucha de la dedicación que día a día tienen los profesionales del fútbol andaluz. Hoy, en concreto, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo, es una prueba, me toca a mí ser el primero, eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, el ser el primero sobre todo para intentar romper el hielo y que esto sea algo cíclico, que en estos días disfrutéis de magníficos profesionales que se van a meter en vuestras casitas a través de esta pantalla y sobre todo porque no es una masterclass, no es una ponencia, no es una clase, es una introducción a un mundo muy sencillo pero que al mismo tiempo está revolucionando poco a poco el mundo del deporte, es el mundo del scouting deportivo. Entonces, bueno, hago una parada para mandar mensajes aquí, Rafa Jiménez, ¿qué tal? Manuel González Guerrero, Diego Jesús Jiménez, enorme abrazo, ¿vale? Gracias, por cierto, lo dice aquí, podéis leer también lo que dicen los compañeros, un abrazo enorme a todos los sanitarios de España, a Luis Miguel Barroso, Elisa, Antonio, José Castaño, desde Bormujo, desde Córdoba, sería interesante que digáis el sitio donde estáis conectando para que lo lean los demás y así pues esta corriente de solidaridad pues llegue a todos los hogares, ¿no? Bueno, bueno, vamos a empezar un poquito a hilvanar de qué va a tratar esta presentación, esta lluvia de ideas. Vamos a hablar del scouting deportivo y dentro del scouting deportivo hay muchos aspectos que podríamos prácticamente estar horas con cada uno de ellos. Hoy es simple y llanamente una introducción y sobre todo lanzamos preguntas, porque al final estamos en un mundo tan disruptivo, tan interesante, a la última conectado tanto con las nuevas tecnologías como con el fútbol, que podríamos llevarnos horas hablando de esto. Captación, formación, análisis, nuevas tecnologías, herramientas de videoanálisis, todo tiene su tiempo y lo que hoy vamos a intentar es pues un mini resumen de qué es cada cosa. Así que vamos a entrar en lo que sería el scouting deportivo. Vamos además a ponerlo siempre en contexto de lo que es la Federación Andaluza de Fútbol. Esto que tenemos aquí ahora detrás es un pequeño fragmento de un partido de nuestra selección, nuestra selección de cadete, en este caso del año pasado, que se enfrenta a Canarias. Y fijaros que es simple y llanamente para que los que estáis llegando al mundo del análisis os deis cuenta cómo en un partido emitido por nuestro canal de la Real Federación Andaluza de Fútbol se pueden sacar múltiples conclusiones. Y además que se puede utilizar nuevas tecnologías, herramientas a la última para sacar lo mejor del análisis, sacar lo mejor del entrenamiento o del partido. Fijaros que esto está a vuestra disposición en los distintos canales que tenéis en la Real Federación Andaluza de Fútbol y es un ejemplo de cómo se puede aplicar el mundo, en este caso, de la infografía, que después veremos más en profundidad, a un partido tan sencillo como de cadetes. Bueno, la parte más aburrida para mí, pero hay que presentarse porque muchos no me conocéis. Yo soy Jesús Botello, soy entrenador nacional de fútbol, pertenezco a la magnífica familia del CEIFA dentro de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Actualmente también estoy dentro del departamento de análisis del Real Betis Balompié y también pertenezco al departamento de comunicación del Real Betis Balompié. Entonces, digamos que mi mundo del análisis entrelaza muchos caminos distintos. Hay un apartado creo que muy interesante, muy relevante, que es que todo lo que vamos a ver hoy se da en un curso pionero a nivel internacional. Es el curso de dirección y scouting deportivo. Un curso que se da en Andalucía, en nuestra Real Federación Andaluza de Fútbol, es pionera en este aspecto. Y gracias, bueno, aquí aparecen múltiples profesionales, Alejandro Varela, Juanjo Guerra, Marco Tamarí, Manuel Crespo, Marco, Alejandro Muñoz. En fin, ya iré a lo largo de la ponencia de todos, pero hemos generado una pequeña familia de amantes del mundo de la dirección deportiva y del análisis. Y gracias a don Francisco López Servio, pues estamos llevando este curso que ya va por la décima cuarta o décima tercera edición por toda Andalucía. Por lo tanto, vamos a tocar materias que se dan en un curso que es pionero, un curso que está llevando la voz cantante en el mundo de la dirección deportiva y del scouting deportivo. Y por eso algunas pinceladas de las que veamos aquí, a muchos amigos que estáis al otro lado, pues también os suenen. Mi experiencia como entrenador, como analista, pues desde los más bajos. Yo empecé con Escuela, Bebé, Probejamín, Alevín, Infantil, Escaete, hasta llegar a la segunda división B como analista deportivo en el ECIHA. He estado en tercera división como segundo entrenador, como analista en Liga Nacional. Pero bueno, más que nada es una mini presentación. Siempre que me pongo a hablar de análisis, y muchos de vosotros ya lo sabéis, recuerdo mis orígenes. Mis orígenes, como veis, es un campo de tierra de cultivo de la Vega Norte de la Sevilla, de la provincia sevillana. Ahí es donde más aprendí, porque ahí te tienes que dar cuenta, y podemos empezar ya a hablar un poco de lo que es el análisis, que para poder convencer y sobre todo para generar esa confianza y esa credibilidad con tus jugadores, con tu cuerpo técnico, tienes que trabajar mucho, tienes que ir por delante de lo que puede suceder. Y en estas categorías empecé a pensar sobre por qué no conocer al rival al que nos íbamos a enfrentar esa semana. Por qué no ir a los distintos campos para saber cuáles eran sus fortalezas, sus debilidades, y luego mostrárselos a mis jugadores. En este caso, 2011-2012 es un año en el que prácticamente iba yo solo por los campos de Sevilla, generando este tipo de informes. Ya veis que es un informe muy rudimentario, un informe hecho en Word, donde iba juntando fotos con distintas imágenes sobre el análisis, en este caso, del rival. Este análisis, por ejemplo, es del Weber contra el Alcalá del Río. Seguimos porque, a medida que fui generando contenidos, me llegaron de distintos foros. Aquí vemos el Canal Sur, la radio, la SPI en Argentina, para compartir lo que se estaba generando en España. Llamaba mucho la atención, tanto la palabra de scouting como la aplicación en el mundo del fútbol tan humilde como era el de la categoría regional en Sevilla. Y me fueron llamando de distintos foros para ir compartiendo esa información que se iba dando. Al mismo tiempo, y aquí aprovecho para dar las gracias a las distintas publicaciones que a lo largo de estos años han creído conveniente dar un poquito de luz a las ideas que iba proponiendo, como AVE Futbol o Martín Peralnao en el Tactical Room, fui generando ese tipo de contenidos, hablando del scouting, hablando del analista, la diferenciación entre formación, captación y análisis. En definitiva, compartir es crecer. Era siempre mi frase porque no me guardaba nada. Cada vez que tenía cualquier tipo de idea, pues lo iba compartiendo. Bueno, esto generó la creación de un libro desde 2012 a 2017 y distintas revisiones. Y bueno, os estoy poniendo en contexto de lo que es el mundo del scouting deportivo. Voy a aprovechar, bueno, ya que estamos aquí y tenemos a tanta gente, os voy a poner un vídeo. Y quiero que penséis dentro de las posibilidades que tenemos con la calidad de la webcam, que me digáis qué veis. Es decir, va a aparecer aquí un partido y quiero que con el máximo respeto, como siempre, digáis qué creéis que está sucediendo en este encuentro. Es decir, va a aparecer aquí un partido y va a aparecer aquí un partido y va a aparecer aquí un partido. Con el último partido que tenemos, ¿qué puede ser eso? Contraataque, ataque elaborado, un partido sin más. Un partido de fútbol pero ¿qué estáis viendo vosotros? ¿qué os parece? tened en cuenta que al final a la hora de intentar meternos en la mente de un analista es muy complicado porque de fútbol entendemos absolutamente todos Transición rápida dicen por ahí Fran García el reflejo de la ventana nos da un poquito de problema lo sé Disposición táctica de jugadores dice Luis Miguel gran repliegue el centro del campo repliegue defensivo brutal dice John esto que hemos visto es un partido y dentro de este partido de este fraccionamiento sobre todo la idea que quería transmitir es lo complicado que es poner de acuerdo porque aquí todos los que estáis entendéis de fútbol porque sinceramente dentro de un partido hay múltiples lecturas pues esto nos puede servir para ir ir varando los siguientes apartados por ejemplo ¿cuánta información hay en un partido de fútbol? ¿cuántos datos se generan? captación formación análisis es tan complicado tan complicado saber qué es lo importante que es aquí donde empieza nuestra temática vamos a hablar de lo que es scouting tradicional contra el scouting deportivo una resistencia al cambio que ha existido siempre en el mundo del fútbol vamos a hablar de cómo se ha visto en esta introducción os recuerdo que esto no es un curso ni es una ponencia son ideas sueltas que vamos a ir lanzando para que si queréis conveniente en el futuro y aprovecho para mover la ventana si lo queréis conveniente en el futuro pues montar distintos foros distintas tertulias que nos ayuden a ir poquito a poco dando pasos a ver el mundo del scouting el scouting tradicional como yo lo denomino tiene de todo es decir grabar con una cámara coger estadísticas los periodistas cualquier persona que ve un partido de fútbol todas esas distintas variantes es lo que es el scouting tradicional al final para hacer el scouting tradicional vale cualquiera cualquiera que esté viendo un partido de fútbol cualquiera que tenga la ilusión las ganas de estar fraccionando lo que ocurre en un terreno de juego pero eso genera un batiburrillo que lo metemos dentro del cajón desastre en el cual es muy complicado ordenar la información hay que tener en cuenta que verdaderamente cuando hay muchísimos datos muchísima información es muy complicado ser efectivos y dentro del mundo tradicional del scouting fijaros que todo el mundo podía trabajar todo el mundo podía opinar no hacía falta prácticamente una titulación porque era un cajón desastre ahí se metía absolutamente de todo ese cajón desastre al final necesitaba un poquito de orden había que fraccionar la información y ordenarla ese orden para la información que como hemos dicho anteriormente y habéis visto en el vídeo es enorme prácticamente infinita dentro de lo que es la elaboración de los datos necesita no sólo saber dónde hay que ordenarla sino qué persona tiene que ordenarla y con esa distinta geometría de ordenación de datos llegar a lo relevante que es la información por ejemplo con el scouting deportivo lo que se intenta lo que se intenta de la refederación andaluza de fútbol es ordenar toda la información que antes se generaba en un partido de fútbol tanto de jugadores como de rivales como de propio equipo en tres aspectos tres aspectos que lo vamos a ver de manera muy somera muy concreta datos la persona que lo realiza y la información relevante en definitiva vamos a ir dentro de este viaje del scouting tradicional del scouting deportivo intentando ver cómo es posible ordenar toda la información que genera por ejemplo los datos fijaros entre todas las competiciones de fútbol europeas la liga santander destaca por haber creado la infraestructura tecnológica perfecta para convertir un deporte de élite en un espectáculo sin precedentes la semana geográfica descubre los secretos que ha convertido a la liga santander en las cortes de la liga santander en una iniciativa única la liga santander uso a disposición de más de 40 clubes media coach una aplicación que rastrea y activa las acciones de cada jugador poniendo la información al alcance de los entrenadores en tiempo real esto es lo que existe en primera y segunda división se basa en una tecnología de nueva generación seis dispositivos de precisión milimétrica que 25 veces por segundo proporcionan las coordenadas exactas de jugadores árbitro y balón mientras un equipo de operarios anota las acciones individuales de cada jugador en tiempo real y al detalle distancia recorrida número de explics power energy o potencia metabólica se convierten en factores controlables durante los partidos dando la oportunidad a los entrenadores de tomar decisiones fundamentadas en cuestión de segundos todos datos en el que todos pueden saber todos todos y que está cambiando la forma en la que se vive un deporte que mueve más atrás una tecnología que revoluciona cada partido incluido aquel en el que se concentra la atención de todo el planeta conocer los kilómetros que recorre Leo Messi o las jugadas más elaboradas del conjunto blanco era algo impensable a la capital de los hoy gracias a la tecnología los equipos técnicos de ambos clubes pueden disponer de esta información a tiempo real durante un partido clave a pie de campo ocho cámaras de slow motion capaces de captar en cámara lenta cada detalle un trato el intro y una truta tras las porterías se suman a este despliegue para dar la mejor cobertura al mayor espectáculo de hoy como introducción sobre todo la idea es que tengáis en cuenta cómo llegan tantísimos datos al fútbol actual en este caso era primera división y segunda también programas como media coach en el cual es muy interesante es muy importante entender cómo tantos datos pueden llegar a volver loco a cualquier profesional dentro del scouting deportivo volvemos a fraccionar esa información captación, formación y análisis qué persona debe realizar esa función tened en cuenta que antiguamente a cualquier profesional que intentaba realizar este trabajo no había una nomenclatura exacta para definirlo estaba el ojeador estaba el scout estaba el amigo del entrenador que iba directamente a darle información esa manera de no poder definir al profesional nos lleva a intentar también poner negro sobre blanco los conceptos en este caso dentro del scouting deportivo como fraccionamos la información en distintos departamentos lo que intentamos es buscar un profesional concreto para cada acción analista de captación analista de formación y el analista deportivo recordad que lo que estamos es intentando llevar una idea muy general una lluvia de ideas en concreto porque esta esta ponencia como hemos comentado anteriormente no es ni una clase simplemente que podáis interactuar y hacer las distintas preguntas que queráis conveniente pero si es interesante entender y aquí tiene mucho que ver la federación andaluza de fútbol cómo se puede trabajar de manera profesional en el scouting tradicional lo que ha existido siempre no hacía falta una titulación podía hacerlo cualquiera y claro al final estamos en un mundo en el cual hay que estar a la última hay que formarse por eso en el scouting deportivo lo que se trata es que la persona que realiza la función tenga su titulación de ahí el nombre de analista la diferencia y aquí vamos a entrar un poquito solo un poquito en las distintas funciones qué debe realizar un analista actual un profesional que le le encante y quiera trabajar en este mundo pues se le denomina el ciclo de la información son tres aspectos que tiene que controlar en primer lugar la obtención de los datos una vez que se obtienen los datos tiene que saber gestionar una reunión departamental es muy importante en el mundo del fútbol actual saber cómo moverse cómo interactuar en una reunión interdepartamental cuando se va a generar información cuando se va a transmitir información cómo se realiza el análisis son puntos muy concretos que hoy no nos va a dar tiempo luego lanzaremos preguntas pero cómo se realiza un análisis cuáles son los puntos en los que hay que fijarse por ejemplo la importancia del networking las redes sociales saber tener el contacto de la persona adecuada por eso es tan interesante ver mucho fútbol en vivo ir a foros estar en distintos formatos para estar a la última y sobre todo tener el teléfono de la persona que os pueda ayudar en este mundo y estar también al día de la prensa muy interesante como analista para obtener la información gestionar todos estos aspectos cómo se transmite la información y aquí si vamos a detenernos un poquito es muy sencillo obtener información tú vas a un partido ves el encuentro apuntas por ejemplo las ideas principales que ves o si tienes posibilidad lo grabas con el móvil o con tu cámara de vídeo pero una vez que obtienes esa información lo importante es transmitirla y no es lo mismo estar en fútbol base a estar en el fútbol profesional y no es lo mismo hablarle a tu delantero centro que a tu central saber cómo llegar no sólo al formato sino a la persona con la información que has obtenido es lo que os va a diferenciar y sobre todo lo que os va a hacer ganar la credibilidad de vuestros jugadores o de cuerpos técnicos imaginar hablar con un con un director deportivo el formato es distinto por ejemplo si realizáis un informe que lo podremos ver en otros en otros vídeos cómo se realiza un informe no es lo mismo darle un informe a tu director deportivo que darle un informe a tu entrenador hay que saber los distintos formatos los distintos mecanismos que hay que utilizar igual que no es lo mismo hablar con tu cuerpo técnico que con un jugador en concreto saber llegar a cada persona con la misma información que hemos obtenido obtengo la información y la transmito segundo paso del ciclo de la información el saber transmitirla es mucho más importante a veces que la propia obtención ¿vale? siguiente paso una vez que obtengo transmito tengo que aplicar esa información y aquí es muy interesante luego veremos los tres departamentos así por encima que hay en una estructura organizativa de un club captación formación y análisis hay que saber aplicar esa información y aquí como entrenadores tenéis que tener en cuenta que la mejor manera siempre es el césped ir a la tarea estar en el terreno de juego eso no se puede comparar ni con vídeos ni con fotos ni con datos lo mejor al final siempre para convencer al futbolista es que lo pueda vivir que esa manera de trabajar vivencia el futbolista es lo que tú le quieres transmitir con la información entonces hay que tener en cuenta que una vez que obtengo la información como analista tengo que saber transmitirla y por último tengo que saber aplicarla y a la hora de aplicarla según el departamento en el que esté hay que seguir también una metodología no solo de entrenamiento sino también de transmisión de la información ¿fútbol o fútbol sala? ¿por qué no todo? Para llegar a este punto el cuerpo técnico realizo un exhaustivo trabajo antes y recobiemos David González los ojos de la última comienza la cadena mi trabajo consiste en grabar partidos en cerramientos para el equipo de los estudiantes en la hora de su disposición todos los que material van a solicitar todos los estudiantes en los partidos en los estudiantes y en la mano el testículo de la otra que se toca David González que se va a hacer la cadena para el local pasará lanzado para la ciudad que se necesita la ciudad de la ciudad para llegar a la ciudad y y y y y y y No os preocupéis si no se escucha bien. La idea, ya os digo, de esta charla con vosotros es que entendáis que no hay solo fútbol. Fútbol sala, fútbol playa, fútbol femenino. Es decir, aquí la idea del análisis, la idea del scouting deportivo es que se puede aplicar en cualquier formato. Y si me apuráis, en el fútbol vamos muy por detrás, muy por detrás del fútbol sala. Y por no hablar de otros deportes, así que tenemos mucho margen de mejora. Por cierto, ya me conocéis, algunos que veo por el grupo, no me da tiempo saludar a todos. Ahora estoy con Juanma del Valle por un abrazo enorme. A Gabriel también desde Chipiona, buen sitio, buen sitio. Desde Cara de Mijas también nos escriben. Y preguntando y dando conversación. Recordad que también tenemos el Twitter de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Arroba RFAF. Tenemos Facebook. Ahí también podéis no solo compartir, tened en cuenta que la idea de hoy y a partir de esta primera jornada más adelante, es la de que todo el que está en su casa, todo el que está siendo responsable, todo el que está entendiendo la situación que nos está tocando vivir, tiene a su disposición esta ventanita de la Federación Andaluza de Fútbol para, por qué no, seguir formándose, abrir ideas, compartir, saber que no se está solo. Es muy importante. Por eso, compartir cualquier comentario en redes sociales, que la gente entienda y los compañeros entiendan que estamos a su disposición. Y a mí porque me ha tocado empezar y voy aquí un poco a cierto error, a cierto error, pero a partir de mi experiencia, los próximos seguro que lo van a hacer muchísimo mejor y lo van a hacer a ustedes también pasar de escándalo. Volviendo al mundo del scouting deportivo, no es solo fútbol, también es futbol sala, como hemos dicho anteriormente. Y eso también nos abre un abanico espléndido de oportunidades. Y yo me gustaría lanzaros también una preguntita. Es decir, ¿solo deporte? Tened en cuenta que hoy en día el mundo de la tecnología está no solo ya en nuestra mano, sino en nuestro TV, nuestras redes sociales. Y tened en cuenta también una cosa, el deporte es espectáculo. El fútbol, fútbol sala, es espectáculo. Y están llegando de manera paralela a lo que son las herramientas del análisis, herramientas muy potentes de televisión. Y desde mi perspectiva personal, como os dije al principio en la introducción, estoy viviendo al mismo tiempo los dos mundos. Y cada vez hay más interrelación. Tened en cuenta una cosa. Los que os dedicáis al fútbol base o incluso ya los que estáis en categorías semiprofesionales o profesionales, ¿por qué no? ¿Cuántos de vuestros futbolistas son nativos digitales? Es decir, lo que antiguamente hacía yo de ir a los campos con una libreta y ponerle a mis futbolistas el informe por escrito en Word, hoy solo das a cualquier joven y a lo mejor su capacidad de atención disminuye mucho. Estamos en generaciones que necesitan input, necesitan esa manera de llamar la atención. Recordar los dibujitos que veíamos, bueno, yo que también soy hija mayor, pero de pequeños. O sea, tú le pones a tu sobrino un dibujito que tú veías de pequeño y no aguanta ni cero coma. Y ahora que estáis en vuestra casa los padres y las madres estaréis sufriendo ese percance, ¿no?, entre comillas. Pues desde el mundo de la televisión, de los medios de comunicación, de los más media, están llegando herramientas disruptivas. ¿Por qué no aplicarlas en nuestro día a día como analistas deportivos en clubes profesionales? Vamos a ver algún ejemplo. Fijaros que es una herramienta, voy a poner los vídeos muy breves porque os comento que todo está en YouTube. La idea de esto no es poneros aquí vídeos enlatados porque para eso ya están los otros canales de información. Es una herramienta que es muy parecida a MediaCoach, pero que se puede utilizar en los medios de comunicación. Se llama Métrica y la verdad que a mí personalmente me está dando muchísimo rendimiento. Como os comenté anteriormente, yo realizo una función de analista deportivo en el Rabbit y Balompié, en la televisión del Rabbit y Balompié. De manera un poco esquemática voy a poner algunas de las parcelas en las que aplico. El mundo del scouting deportivo que hago en el fútbol profesional a la televisión. Es decir, el espectador que está en su casa recibe información parecida, sobre todo información relevante. Recordar la importancia de no solo obtener información, sino transmitirla y aplicarla. Pues para aplicarla de manera relevante, utilizamos los mismos mecanismos en la tele del Betis. Es decir, una infografía donde se van sucediendo los distintos aspectos que queremos resaltar. En este caso, una basculación, una salida de balón. Lo mismo que se le puede poner a un futbolista profesional en su trabajo para el conocimiento del rival o del propio equipo. En definitiva, en esta manera de charlar con vosotros, recuerdo que no es una ponencia, ni es una masterclass, ni nada parecido. Es simplemente una lluvia de ideas para ver si en el futuro queréis algo más específico, que eso también sería interesante. Quiero solo captación, formación, etcétera. Lo podéis proponer por redes sociales y entre todos vamos dándole mil vueltecillas al asunto. Interesante también la manera de trabajar no solo en la tele del club con respecto al primer equipo, sino también las nuevas tecnologías. Aquí os pongo una aplicación muy sencilla, se llama Tactical Pad, que tiene también una versión gratuita, en la cual se van moviendo los distintos escenarios del partido. En este caso, con unos fugitos de colores, se ven a los futbolistas, para explicarle a los espectadores cómo juega el rival o cómo ha jugado el propio Betis. Lo mismo que se puede hacer con vuestros equipos, tanto en Alevines como en Juveniles, en Cadetes, no hay edad. Si queréis transmitir la información, hay herramientas, hay nuevas tecnologías a vuestra disposición. También, no solo el asunto del fútbol desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, sino que en el caso nuestro lo estamos llevando al fútbol femenino. Que, por cierto, al que no lo conozca, al que todavía no esté inmerso, yo he tenido la suerte esta temporada de estar con varios equipos espectaculares, con el Betis Deportivo, que es una manera de trabajar espectacular, brutal, y con el Betis Femina. Y en el Betis Femina, sinceramente, el margen de mejora que tiene este mundo, la profesionalidad de las futbolistas, pues lo utilizó también, digamos, la manera de trabajar más profesional, tanto en el fútbol femenino como en la televisión. Siguiendo. Claro, os preguntaréis mucho de vosotros, y estoy viendo en los chats, Bueno, esta manera de trabajar solo es para fútbol de élite, solo se puede trabajar así en equipos súper profesionales, para nada, para nada. Lo más importante es tener una estructura organizativa, saber cómo se pueden estructurar los departamentos. Tener en cuenta que a la hora de estructurar los departamentos, lo que hay que tener muy claro es qué tiene que hacer cada profesional que esté en vuestro club. Eso es básico. Lo que no se puede es tener la multifunción. Y los que venís del fútbol más humildes como yo, sabéis que el que entrena el cadete después se queda para echar una mano al juvenil, que el que entrena el infantil después tiene que abrir la puerta y picar los billetes, que el que cobra las entradas es el mismo que vende el jamón. No estoy contando nada que no sepáis, ¿no? Pues incluso en los clubes más humildes hay que intentar empezar a fraccionar el trabajo. Que cada elemento que compone vuestro club sepa cuál es su función. Solo sabiendo cuál es la función de cada uno, después se pueden exigir responsabilidades. Huir de la multifunción, que al final lo único que genera son problemas. Para estructurar vuestro propio club, para estructurar incluso vuestro cuerpo técnico, yo defiendo lo que denomina la regla cero, que es en primer lugar saber cuál es vuestro objetivo. Y una vez que sepáis cuál es vuestro objetivo, ser muy humildes a la hora de saber qué recursos tenéis. Porque lo que no se puede, y muchos equipos cometen este error a principios de liga, es poner unos objetivos muy altos si no se tienen los recursos adecuados, ¿de acuerdo? Junto con los objetivos y los recursos, se monta la estructura organizativa. Vuestro club, por ejemplo, vuestro cuerpo técnico, vuestra dinámica de trabajo. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede fraccionar. Tened en cuenta que los objetivos pueden ser deportivos, pueden ser objetivos sociales, pueden ser objetivos económicos. Los recursos, no solo dinero. Los recursos muchas veces, y si me apuráis, para mí lo más importante son los recursos de las personas que ya tenéis dentro del club. Los profesionales que trabajan con vosotros. Y por último, la estructura organizativa que se puede montar en áreas. Cada vez los clubes tienen áreas más grandes. Veremos algunos ejemplos. Recordad que esto, insisto otra vez, no es una clase ni es una ponencia. Es una lluvia de ideas para hacer más llevadero esta cuarentena que estamos todos obteniendo en casa. Objetivos. Pueden ser medio o corto plazo o largo plazo. Es muy importante. Por ejemplo, ¿qué club de primera división tiene objetivos a corto plazo? ¿Qué equipo de primera división tiene que rendir sí o sí en la temporada que le toca? Lanzo la pregunta al foro. No sé si alguien tiene algún equipo en la cabeza. En élite, primera división española, ¿qué equipo tiene objetivos a corto plazo? Pues un equipo de cantera, por ejemplo. Dice Manuel Pineda el Madrid, por ejemplo. Los grandes, Alejandro Romero, también comenta eso. Madrid-Barça-Atleti. Juanma Valle opina que el Madrid. Madrid-José Manelo llega, también habla del Madrid. Chema García del Sevilla, Fútbol Club. Atlético-Barça-Madrid. Corto plazo Madrid. Teniendo en cuenta que el corto plazo es rendimiento inmediato. Y el rendimiento inmediato siempre suele ir acorde a desembolso económico. Quiero conseguir el objetivo lo antes posible, tengo que desembolsar económicamente una cantidad importante. Objetivos a largo plazo. Equipos de cantera, por ejemplo. Equipos formativos. Si estáis en algún club de fútbol, tenéis que tener muy claro cuál es vuestro método. Tanto a corto como a medio plazo. El problema es cuando se mezclan los objetivos y al final la gente no sabe ni en el club en el que está qué es lo que les piden cada temporada. Recursos. Puede haber recursos económicos, obviamente, son importantísimos para tener una estructura organizativa. Los profesionales que están dentro de vuestro club. Y aquí no solo meto a los cuerpos técnicos, también meto a los directivos, meto a los futbolistas, meto al míster, al analista. Y si me permitís, para mí, algo súper importante dentro de los clubes en los que podéis estar, tal vez, colaborando o trabajando. Los colaboradores. Todos tenemos en el club a esa persona que prácticamente de forma desinteresada ayuda a la causa. En cualquier pueblecito en el que estéis o en cualquier ciudad en la que estéis mutidos en un club, siempre está esa persona que ayuda en el día a día. No solo el del bar, también puede ser el que está de mantenimiento, la persona que incluso limpia los vestuarios, el padre que lleva los bocadillos a los niños. Ese tipo de persona es la que más tenemos que cuidar. Los colaboradores que ya están en el club, hay que hacerles sentir importantes. Esa manera de trabajar, de cuidar los detalles, es lo que nos puede hacer como club. No solo mantenernos, sino crecer como institución. Y, por último, las herramientas. Herramientas hay muchísimas. Yo soy partidario de que cuando empecéis os creéis vuestras propias herramientas. Si es posible, a coste cero. La mayoría de los ordenadores ya vienen aplicaciones gratuitas que os pueden servir. Vamos a entrar de manera muy breve en alguna herramienta como NAC Sport. El análisis del rendimiento deportivo permite al entrenador evaluar comportamientos individuales o colectivos, tanto propios como de subrivales. De esta manera, obtendrá información de calidad para tomar mejores decisiones. Los programas de edición de vídeo convencionales llevan horas y horas de trabajo. Con NAC Sport podrás analizar tu actividad deportiva de manera rápida, sencilla y organizada. ¿Cómo se hace esto? Lo primero, debes tener un vídeo. Y a continuación, vas marcando las acciones que quieras analizar. ¿Pillos? ¿Faltas? ¿Primer tiempo? Los datos registrados te darán información valiosa para extraer mejores conclusiones. Hemos dividido el proceso en tres fases. Fase 1. Observación y toma de datos. Para empezar a trabajar, necesitarás dos cosas. Una fuente de vídeo, que bien puede ser una grabación en directo o un archivo de un pendrive, un disco duro, un DVD o incluso descargado de internet. Y una plantilla de categorías, que es una ventana en la que vas creando botones. Os recuerdo que los vídeos que voy a poner están todos en YouTube, en material libre. Son explicaciones propias de las distintas marcas. Es cierto que NAC Sport es este año con la que más estoy trabajando en departamento de análisis. Es muy intuitiva. Lo que ocurre es que al final son de pago. Entonces, insisto, aquí tenéis el chat, porque la verdad es que es muy complicado estar leyendo y mantener un discurso coherente. Es complicadillo de por sí. Pero cualquiera que quiera compartir qué aplicación tiene en su día a día, qué aplicación puede utilizar, puede ponerlo en el chat. O, por qué no, también en Facebook y en Twitter. Os recuerdo que este tipo de charla con vosotros es para que entre todos mejoremos. No vengo aquí a decir qué es lo que hay que hacer. Todo lo contrario. Vengo aquí a comentar todas las dudas que sigo teniendo día a día cada vez que me enfrento a un partido, a un rival o a un análisis concreto. Pero en las clases que, por ejemplo, se dan en CDIFA, de Nuevas Tecnologías, es sorprendente cómo los alumnos tienen ya en el móvil. Porque tened en cuenta que esto es prácticamente mejor que un ordenador. Hay miles de apps gratuitas para gestionar información, para generar bases de datos, para realizar análisis, infografías, tareas. No os agobiéis con eso los que estáis llegando a este mundo, porque gratuitas hay muchísimas herramientas y al final está a vuestra disposición. Ponedlo en el chat, ponedlo en redes sociales, participad. Recordad que es bueno que llegue este tipo de foros y, sobre todo, vuestros comentarios lleguen al mayor número de personas posible para que esta cuarentena se nos haga lo más rápida y lo más amena posible dentro de las posibilidades. Bueno, sí hay algo que creo que es fundamental. Estamos hablando de nuevas tecnologías, estamos hablando casi de herramientas, de lenguaje muchas veces que se nos escapa porque está evolucionando tan rápido que prácticamente la nomenclatura tiene una evolución diaria. Lo que para mí es muy importante que recordemos siempre es el factor humano. La persona con la que colaboramos es fundamental saber que hay que cuidarla, hay que respetarla, porque fijaros que algo tan sencillo como la frase que yo suelo repetir mucho y que sigo pensando que es el día a día del fútbol. Los mejores embajadores de un club son sus entrenadores y los mejores embajadores de un entrenador son sus jugadores. En definitiva, es una manera de recordar que día a día vamos dejando huella en nuestra plantilla, día a día vamos dejando huella en nuestro club. Es muy importante tanto como directivo, como entrenador y también como jugador saber que vamos dejando una huella donde estemos. Y dejar la mejor manera de trabajar, la mejor manera de ser, es siempre fundamental. Por lo tanto, nuevas tecnologías sí, pero factor humano también. Seguimos. ¿Cómo se estructuran los clubes de fútbol? Antes, en la pregunta que os lancé, creo que se ha generado un incendio brutal entre el corto plazo y el medio-largo plazo. Recordad que la regla cero lo que dice es que para generar una estructura organizativa como la que tenemos ahora aquí detrás, es muy importante saber los objetivos y tener los recursos. Habéis hablado de muchos equipos de la primera división. Si vamos al caso concreto, fijad la mente en la siguiente disyuntiva. ¿Es el mismo objetivo del Real Madrid que, por ejemplo, puede ser el del Español este año, tal y como estaba Liga? ¿Es el mismo objetivo con la cantera del Atleti que puede ser, por ejemplo, el del Eibar? Son maneras y recordad que nosotros, los analistas, no juzgamos, analizamos. Estoy seguro que muchos esperabais esta frase, que puede ser la que más repita en los cursos. Y no hay bueno o malo. Importantísimo. No hay bueno o malo. Aquí no hay verdades absolutas. Aquí al final lo único que se nos va a exigir al final es si hemos conseguido el objetivo. Y a lo mejor el objetivo de un club es la permanencia. A lo mejor el objetivo de un club es llegar a Champions. Pues tener los recursos adecuados para conseguir ese objetivo es el primer paso. Y en vuestro día a día, en vuestro club de barrio, en el club donde estáis de coordinadores, esa coherencia hay que mantenerla todo el año. ¿De acuerdo? Así que, bueno, sigo saludando a Alejandro Romero, Manuel Pineda, Rafa García, Juan Soto Castaño, Enrique Pérez, ¿vale? De Dalmería, algunos. En fin, después, si puedo, me pongo a leer un poquito más el chat. Pero recordad que podéis participar y con mucho respeto y con cariño siempre al resto de los componentes del chat. Pues seguimos adelante. Esta es la organización que hace unos años tenía en Levante. Es su estructura organizativa del club. Aquí, por ejemplo, me llamaba la atención, en la red de ojeadores que ponía a su disposición, cómo diferenciaba no solo la nacional y la internacional, sino también una red de ojeadores para los jugadores que estaban cedidos. Es decir, tenían a sus propios analistas específicos para los futbolistas que habían cedido hacerle un seguimiento. Eso es muy, muy interesante. ¿Qué más me llamaba la atención de esta estructura? Tenían al fútbol femenino completamente dividido del resto de estructuras. Es decir, era independiente. De hecho, en Levante siempre ha sido, en el fútbol femenino, una referencia. Son distintas estructuras, ni mejores ni peores, simple y llanamente, para que tengamos alguna idea de cómo se puede trabajar en el fútbol profesional. Aquí estamos en la manera de organizarse del fútbol club Barcelona, completamente distinta. Tenía fútbol profesional, fútbol amateur, responsable de observadores. Entonces, al final, distintos cargos, según la categoría en la que estén. Pero, insisto mucho en esto, no es ni bueno ni mal, es simplemente una manera de trabajar. ¿Qué preguntas podemos plantearnos en siguientes chats, en siguientes conversaciones? Por ejemplo, en el departamento de captación. Ya hemos dicho que el scouting deportivo divide la manera de organizar la información, captación, formación y análisis. Pero, para los que estáis ahí y os encanta la captación, la búsqueda del talento. Analista de captación que se encarga de buscar el talento. El talento para llevarlo a vuestro propio club, por ejemplo. ¿Qué nos podemos plantear? Nos podemos plantear cómo trabaja una secretaría técnica. Esta es una herramienta magnífica que se llama Insta, es de pago. Pero, brevemente, se ve ahí cómo se puede encontrar del futbolista que queráis la información que necesitéis. Pases correctos, pérdidas estadísticas en vídeos muy concretos de ese gesto que haya tenido, los highlights o incluso partidos completos. ¿Qué más se puede para siguientes conversaciones que tengamos? ¿Cómo se trabaja en el departamento de captación? No solo con herramientas, sino cómo se realiza un informe. Fijaros, esta es una infografía de WildScout, que es otra herramienta muy útil de base de datos. Os pregunto, ¿cómo se realiza un informe para la captación? En esta lluvia de ideas, sobre todo, es llegar a conclusiones que nos saquen un poquito y nos muevan todo lo que ya queremos saber. ¿Cómo se puede ver ese talento antes que nadie? ¿Hay alguna regla específica que nos ayude a entender cómo se puede valorar el rendimiento individual? Por ejemplo, esta es una manera que utilizo yo. Yo me fijo en destrezas técnicas, cualidades físicas, factores psicológicos, la visión de juego que tenga también el jugador. El rendimiento actual, muy importante, muy importante. No es la primera vez que un club ficha a alguien por los goles que metió hace dos temporadas. Y resulta que el pobre ha tenido una lesión y no es el mismo que era. El entorno personal. Aquí os lanzo a vosotros una pregunta. ¿Es importante conocer el entorno del futbolista? ¿Su familia? ¿Qué huella digital tiene? ¿En redes sociales cómo se comporta? Estamos viendo dentro del departamento de captación distintas posibilidades para futuras charlas, para futuros chats con vosotros. Pero, ¿os lo habéis planteado alguna vez? ¿Vale todo a la hora de fichar a un futbolista? ¿O hay que intentar indagar en su día a día? También, si está motivado, si tiene resiliencia, muy importante. El margen de mejora que pueda tener también dentro del departamento de captación son aspectos que nos pueden ayudar a fichar o no a un jugador. Distintos foros. Departamentos de análisis. Es decir, ¿qué hay que hacer en un departamento de análisis? ¿Qué creéis vosotros que sería interesante tener en vuestro departamento de análisis o en vuestro trabajo a la hora de planificar una temporada? Son distintas maneras de intentar después llegar a conclusiones entre todos. Fijaros que dentro del departamento de análisis la evolución es tal que poco a poco se va antojando imprescindible entender que hemos evolucionado mucho. ¿Creeis que hay cambio respecto a esta imagen a lo que se puede hacer ahora en un vestuario? ¿Cuántos de vosotros metéis a vuestros futbolistas a los veintitantos delante de una tele y le dais la misma información a todos? ¿Creeis que los que se sientan al final prestan la misma atención que los que están al principio? Se supone que esta imagen, me dijeron que era el Jerez, es antigua. Pero, ¿cuántos seguimos haciendo lo mismo? ¿En qué puede cambiar la transmisión de la información? Recordad que el ciclo de la información es obtener, transmitir y aplicar. ¿Se transmite igual? ¿Cuántos ponéis a vuestros futbolistas en grupo? Interesante también, ¿en vivo o en diferido? ¿Qué es mejor? ¿Por qué con las herramientas que se tiene hoy en día? ¿Por qué siguen los entrenadores yendo a los campos? Si ya lo tienen todo a su mano. Es decir, aquí aparece Mourinho, aparece Guardiola, aparece una Emery. ¿No tienen ellos ya esos mecanismos, esas herramientas para no tener que ir en directo a ver un partido? ¿Por qué creéis que es tan importante ver un partido en vivo y no en diferido? ¿O por qué no, mejor todavía, mezclar los dos mundos? Seguimos con distintas preguntas porque al final tened en cuenta una cosa. Lo más importante es que encontréis la manera óptima de trabajar vosotros. No hay una verdad absoluta. No es lo mismo trabajar en diferido que desde casa con un portátil. Es muy importante saber qué es lo que nos va a llevar al éxito. Y os lanzo otra pregunta. ¿Cuántas fases tiene un análisis? Es decir, podríamos hacer otra charla sobre las fases del análisis. ¿Es lo mismo coger información para el prepartido, para las sesiones de entrenamiento? ¿Es lo mismo la charla en el descanso o incluso durante el encuentro? ¿Y en el pospartido qué relevancia tiene el analista o podemos llegar a tener los analistas para preparar un arruido de prensa? ¿Cuántos entrenadores salen ya con las estadísticas del encuentro? En definitiva, estamos en un mundo de muchísima evolución constante en el que al final os vuelvo a poner otro vídeo para que lleguéis a las conclusiones vuestras, que son las importantes. Fijaros en este vídeo y pensad en el primero que vimos, si hay alguna diferencia y sobre todo si habéis cambiado vuestra manera de ver el fútbol. Fijaros que ahora lo que se intenta con la herramienta de métrica es decirle al espectador que es importante. Es decir, se le va explicando al espectador que aparecen figuras geométricas, que aparecen líneas, que aparecen aquí dos delanteros bajando a presionar, a ese repliegue intensivo. Vemos a un futbolista que encara ese 3 contra 1, que temporiza. Es el mismo vídeo que vimos al principio, solo que ahora se le ha aplicado una herramienta de videoanálisis para hacer más entendible, en este caso, lo que está sucediendo. Esto mismo es lo que podemos hacer nosotros con nuestros jugadores a la hora de llevarles la información. Podemos ponérsela en bruto o ayudarles a entender qué es lo que sucede. Y esta es una de las herramientas más importantes que podemos tener como entrenadores y como formadores. El hacer ver que al final no es la herramienta que utilicemos, que es importante, por supuesto. Lo más fundamental es tener las ideas muy claras. ¿Sería un error ir a un niño que está en formación a ponerles horas de vídeo, horas de análisis? No. A lo mejor a ese niño en concreto lo único que hay es que darle la idea adecuada, en el momento adecuado y, sobre todo, aplicándolo en el sitio adecuado. Por eso no hay verdades absolutas. Se puede utilizar la misma información de manera distinta a la hora de transmitirla y, sobre todo, a la hora de aplicarla. Está en vosotros entender qué es lo más importante para vuestra realidad. Podéis ser el mejor analista del mundo sin tener que utilizar herramientas tecnológicas. Podéis hacerlo siempre que convenzáis al jugador, jugador en este caso, de que vuestra idea es importante y que le va a hacer mejor. Por eso nada es tan disruptivo como una idea. Fijaros que ya estamos terminando ya esta charla. La resistencia al cambio. Al final, entre el scouting tradicional, que ya hemos visto que era muchísima información entremezclada, información que se metía en un cajón desastre, información que valía lo mismo el análisis, la cámara, los datos, todo mezclado. Se veía todo en bruto. La idea es, como en esta imagen, entender que con el scouting deportivo lo que se intenta es ordenar la información, ordenar los datos y, sobre todo, estar muy atento a los detalles. Porque en esta imagen ya había un chico, un nativo digital, realizando con su móvil algún tipo de análisis y de información. Los detalles al final son la clave. En definitiva, tened en cuenta que la verdadera nueva tecnología que llega al fútbol sois vosotros. El formarse constantemente os va a poner siempre a la vanguardia. Olvidaros de ser mitad máquina, mitad persona. Tenéis que ser los mejores en la versión de vosotros mismos. Eso es fundamental. Formarse, compartir, aprovechar esta cuarentena para poneros al día, para compartir con otros compañeros, para indagar por redes sociales, para formarse. Al final es lo que os va a hacer invencibles y, sobre todo, nos va a hacer a todos mejores. Tened en cuenta que en el fútbol andaluz estamos intentando llevar a vuestros hogares, a través de esta ventanita, de este foro, distintos profesionales. Os invito a que esta tarde estéis a las seis, que viene también otro profesional a hablar de, en este caso, de la parte médica. Por mi parte, nada más, muchísimas gracias. Como resumen, os comento que la idea era mantener una charla con vosotros para que se os haga más llevadero este encierro. También es interesante tener en cuenta que la idea es una lluvia de conceptos para, entre todos, pues, ¿por qué no? Mejorar todo lo que queremos saber, olvidar lo aprendido para desaprender y coger nuevos conceptos. Dar las gracias a todos los que estáis ahí en el chat. Muchísimas gracias. Casi imposible leer a todos porque son muchísimos mensajes. Interesante también este tipo de mini-presentación que he puesto. Es parte del curso de Dirección y Scouting Deportivo de la Regra Federación Andaluza de Fútbol. Está a vuestra disposición también ese tipo de formación. En la asignatura de Nuevas Tecnologías también se está llevando este tipo de conceptos. Y, por supuesto, cualquier duda que tengáis a vuestra disposición, por mí, ya tenéis las redes sociales. Las mías, arrobas de sus botellos AD, de Analista Deportivo. Las de la propia Federación Andaluza de Fútbol. Aprovecho también para no solo daros las gracias, muchísimas, muchísimas de verdad, porque estoy viendo ahora, a ver, por supuesto podéis preguntar, lo que queráis preguntar a vuestra disposición. Y agradecer al Departamento de Comunicación, ¿vale?, por su trabajo. Muchísima gente al día intentando que sea más llevadero este encierro, que tengáis a vuestra disposición vuestras herramientas. Me pregunta, por ejemplo, Rafa, si en la Federación Andaluza hay cursos de Scouting. Sí, en Cedifa, que están los cursos de Dirección y de Scouting Deportivo, es lo que acabamos de ver, ¿vale? Hombre, Jaime Mur, ¿qué tal, tío? Qué alegría leerte. Perdonad si alguno se me ha pasado, pero son tantos amigos que están por aquí que es una alegría. Bueno, a Santi y Benítez, muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Alejandro Romero, gracias también de parte de la Federación Andaluza de Fútbol. Juan Carlos, bueno, me alegro que encuentres provechosa esta charla. Recordad que al final la idea es simplemente compartir conceptos. A ver, Sergio, nada, gracias a ti, Sergio, de verdad. Y, por supuesto, a los compañeros de comunicación por hacer posible este evento. Jairo Fernández, un abrazo enorme, muchas gracias, tío. Raúl García Rodríguez, muchas gracias también. Antonio, Jesús, también. Tenemos que ir cerrando, hacer las preguntas que queráis, porque si no me voy a llevar aquí dando las gracias. Y supongo que para vosotros tiene que ser también un poco pesado a un tío dando las gracias tanto. Real Federación Andaluza de Fútbol, redes sociales, en Facebook, en Instagram, aprovechar, y os lo digo de corazón, aprovechar los ponentes que se está currando la Federación, nos puede ayudar muchísimo. Recordad que esto ha sido simplemente una toma de contacto. Me ha tocado a mí ser el primero. Bueno, así que, bueno, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero se ha intentado hacer desde la humildad y, sobre todo, desde el máximo cariño posible, dado los medios que tengo aquí en mi domicilio, los vallevaderos. Perdonad el reflejo de la ventana, aquí entre la tele, he intentado mover la cortina de vez en cuando, pero no había manera. Y abrazo desde Cádiz, sí, el curso de Scouting Deportivo sigue. ¿Qué más? No sé, ya los debates que queráis conveniente. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Manuel. Y cualquier tipo de pregunta que estáis haciendo ahí sobre los cursos, recordad que cedifa.org es el sitio donde se tiene esa información. Y nada más. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Espero haberos entretenido, hacer más o menos la mañana. Lo mejor siempre está por venir. Mantengamos siempre esa fuerza, esa esperanza, porque yo creo que al final de crisis como esta puede salir lo mejor de nosotros, lo mejor como sociedad y también lo mejor como personas. Aprovechar para compartir los conocimientos, aprovechar la ventanita que nos permiten las redes sociales para intentar no solo formarse, sino ayudar a otras personas que se formen. Y nada más. Un beso enorme para todos y os espero en próximas ediciones. Gracias. 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 Gracias.